como esta familia ya llegamos feliz ombliguito de semana feliz día miércoles 23 de agosto del año 2023 traemos noticias supremamente importantes para muchas personas y es que estamos hablando de plata y plata que le llegará a sus bolsillos en miles de dólares a muchas personas la casa blanca estuvo haciendo este anuncio el día de ayer así que Biden pareciera ser que se va a salir con las suyas va queriendo ahí labrar su caminito sabe que las promesas están incumplidas muchas de ellas pero bueno vamos a ver si le sale una de varias así que de eso estaremos hablando recuerde darle me gusta la información comparte este vídeo para que las personas que se pueden ver beneficiadas le puedan sacar provecho bueno pero antes saben ustedes por qué es que uno nunca debe de tener una discusión con un dj con los que ponen música porque no se debe tener una discusión con ellos bueno sencillo porque el dj siempre está cambiando de tema así que por eso no vale la pena tener una discusión con el dj ahí está espero les haya gustado okidoki fíjense ustedes la casa blanca ayer estuvieron brindando con champán parece bueno eso fue lo que se estuvo escuchando en secretos a voces el día de ayer salió esta información en diferentes medios de comunicación desde fox business si en bici salió en tejido todos estos medios estadounidenses usted lo pudiera corroborar ahí la información y es que los prestatarios de los préstamos estudiantiles federales ahora ya se pueden inscribir de manera oficial en el nuevo plan de pago de préstamos de la administración biden se espera que esta opción reduzca de manera drástica las facturas o los pagos mensuales de cientos de millones de personas entonces dicen bajo este nuevo programa que se llama el programa save yo hablé de esto hace como mes y medio dos meses cuando empezaban ahí pero ahora se está confirmando algunos verán caer su obligación mensual a cero dólares así mire usted cero dolarucos lo que tendrán que pagar fue día de fiesta repito el día de ayer entonces dicen el plan save es muy generoso con los prestatarios casi como una subvención después del hecho dijo un experto el departamento de educación de los eeuu publicó una tabla que yo voy a estar compartiendo con ustedes en un momento en un santiamente publicaron una tabla en la cual se puede ver que podrían caer las facturas de los prestatarios bajo este plan repito el nombre del plan se llama plan o programa se llama save como de ahorro dependiendo del tamaño del hogar y de los ingresos que ustedes posean así que fíjense ustedes cómo quedarían estos pagos vamos a poner la imagen de la tabla quiero que la vean dependiendo del tamaño del hogar así es el pago como se le va a disminuir por ejemplo fíjense ustedes aquí dice ahí dice family size tamaño de la familia verdad y con el ingreso y el número de miembros en el hogar si es por ejemplo alguien que gana 60 mil dólares y es un solo una sola persona digamos está soltero su pago le podría bajar a 227 dólares al mes si es bueno eso así es alguien que es un hogar de dos personas el pago estaría disminuyendo a 130 dólares si es un hogar con tres personas el pago disminuiría a 34 dólares y ya después si es un hogar de 4 personas o más ya mire paga cero no estaría pagando nada y ahí bajamos al siguiente peldaño que es para los que tienen 50 mil dolarucos de ingreso un hogar de una familia estamos de una persona perdón el pago le quedaría de 143 dólares si es de dos personas en el hogar 47 dólares y si son tres o más pagaría cero en este caso el tercero para hacer muy bonito verdad cero deuda imagínense usted y lo que son 40 mil una persona estaría pagando 60 dólares y de dos personas en adelante sería cero dólares el pago y los que ganan 30 mil o menos ya no pagarían nadita nada de nada así como me está escuchando usted es en información imagínense ustedes ahora muchos recuerden que están molestos porque dicen de que no todos están contentos verdad no todo es miedo sobre huelas porque las personas que pagan impuestos dicen seguramente después nos van a buscar qué manera nos van a sacar esos pagos a nosotros para poder financiar esa ayuda entonces recuerde que este programa sale está basado en los ingresos y puede reducir los pagos mensuales o básicamente desaparecérselos que le quede de cero dólares algunos de los beneficios del plan no entrarán en vigencia hasta el próximo verano debido al debido al cronograma de cambios regulatorios pero hay algunos cambios que van a entrar desde este otoño de 2023 bueno dicen en lugar de pagar el 10% de sus ingresos discrecionales al mes para su deuda estudiantil de pregrado bajo el plan bajo el plan de pago revisado dice horrible y los prestatarios eventualmente deberán pagar solamente el 5% de sus ingresos discrecionales la reducción de los pagos de los préstamos de pregrado al 5% desde el 10% de los ingresos discrecionales estará disponible para los prestatarios en julio del año 2024 cuando este programa haya sido completamente implementado pero ojo hay cosas que van a entrar desde mucho antes en ese momento los prestatarios que tienen préstamos de pregrado y posgrado o sea que han hecho un máster algún doctorado alguna cosa así pagarán un promedio nada más de entre el 5 y el 10% de sus ingresos en función de sus saldos de capital originales fueron lo que dijeron el departamento de educación el día de ayer pero los prestatarios que se inscriban ahora mismo en el plan safe o antes de que las facturas se reinicien en el otoño deberían ver ciertos beneficios desde antes o sea si usted se inscribe inmediatamente entonces puede haber los beneficios más rápidos desde este otoño dice los nuevos montos de pago podrían entrar en vigor para este otoño la mayoría de los prestatarios que soliciten este plan safe a medianos de este mes de agosto que ya estamos en agosto entonces deberían ver su nuevo monto de pago mensual reflejado en su estado de cuenta de otoño según el departamento de educación incluso antes de la caída del 5% de los ingresos muchas personas verán muchas reducciones en los pagos que van a efectuar desde este otoño esto se debe a que el plan también aumenta los ingresos exentos del cálculo del pago al 225 por ciento del nivel de pobreza y antes el 150 hoy es del 225 lo subieron como resultado los prestatarios solteros que ganan menos de 32 mil 800 dólares o una familia de cuatro que ganan menos de 67 mil 500 dólares ya no van a tener que hacer ningún pago de préstamos si se inscriben en este programa ok así es si su administrador de préstamos estudiantiles no puede procesar su solicitud para este plan para cuando se reanuden los pagos debería colocarlo en una indulgencia temporal la administración biden espera que 20 millones de personas puedan beneficiarse de este nuevo programa así que imagínense usted es o no es una gran cosa este plan así que originalmente la intención era beneficiar a 40 y pico millones de personas al final de cuentas sólo serán la mitad los que podrán verse beneficiados pero son un montón de personas yo creo que mejor sería pedir demasiado así que ahí haciendo una cosilla buenas biden por ahí no se ha cumplido todo todavía esta es una de las tantas promesas que hizo pero falta mucha falta el seguro social falta el tema migratorio vamos a ver qué pasa esperemos que esto se termine concretando muy pronto así que familia usted ya lo saben espero que la información les haya gustado les haya fascinado si es así suscríbase este y también este si se puede dar un like se lo vamos a agradecer de mucho así que hasta acá llegamos se me cuida mucho y será hasta la próxima chao